Charlize Theron rompe silencio, responde a los rumores de un estiramiento facial. Así como lo escuchas, la actriz ganadora del Oscar simplemente ha negado cualquier información sobre que se haya sometido a alguna especie de tratamiento especial, sobre todo quirúrgico, para mantenerse tan bien y lucir así de joven. Al despecto comentó, solo estoy envejeciendo, esto es lo que sucede. La actriz reveló que ella cree que el cambio que se ve en su rostro, viéndose ligeramente más afilado y desapareciendo de cierta manera, esas mejillas redondeadas que la caracterizaban, tan solo se deben al envejecimiento, puesto que jamás se ha sometido a ningún tratamiento quirúrgico. Sus palabras fueron, maldita sea, solo estoy envejeciendo, no significa que me hice una mala cirugía, solamente es lo que está pasando. Charlize también confesó que ella no tiene ningún problema con que la gente se opere o en contra de las cirugías plásticas, cree que cada persona es completamente diferente, por lo que simplemente no está de acuerdo con esos estereotipos marcados en la sociedad, donde se dice que las mujeres luchan constantemente para envejecer de una manera correcta. Finalmente comentó, necesitamos ser un poco más empáticos con la forma en la que todos atravesamos nuestro viaje, admitiendo que aunque no tiene ningún problema con su rostro, es su cuerpo el que le gustaría cambiar. Dijo, me gustaría tener mi cuerpo de 25 años que pueda tirar contra la pared y ni siquiera lastimarme. Ahora, si no hago ejercicio durante tres días y vuelvo al gimnasio, no puedo ni caminar. Ahora, si no hago ejercicio durante tres días y vuelvo al gimnasio, no puedo dejarme la pared y no puedo dejarme la pared.